La Gobernación de Santo Domingo de Los Áchilas, por intermedio de sus comisarías y en coordinación con la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía Nacional, participaron en operativo de control anti-cachinería denominado Estrella y ejecutado en Santo Domingo. Los establecimientos escogidos fueron los dedicados a la venta y reparación de equipos de telefonía celular ubicados en las intersecciones de la calle Ambato entre 3 de Julio y Galápagos. El comisario primero de policía Rubén Alcibar indicó que este tipo de operativos están encaminados en reducir la venta de teléfonos móviles de dudosa procedencia, como también equipos que no hayan cancelado los aranceles respectivos en su entrada al país. Hemos podido constatar que en tres establecimientos se han encontrado teléfonos que reportan en el sistema de la Policía Nacional que han sido reportados como robados. En este momento la unidad de criminalística se encuentra fijando los indicios, fijando los puntos con las evidencias, se ha llamado al fiscal de turno, los señores propietarios de los establecimientos han sido puestos a órdenes de la autoridad competente para la respectiva audiencia de calificación de flagrantes. Por su parte, el presidente de la Asociación Provincial de Telefonía 7 de Septiembre, Gustavo Ponce, expresó su apoyo a este tipo de intervenciones de las autoridades, ya que permite generar el orden y de esta forma se puede erradicar los locales que trabajan de manera ilegal. Nosotros estamos buscando soluciones y proponiendo a las autoridades soluciones para erradicar ya este fenómeno. Nosotros mismos como organización también vamos a sancionar si es algún local que pertenece a nuestra asociación. Como resultado, tres personas fueron detenidas por el presunto delito de ocultación de cosas robadas, las cuales fueron puestas a órdenes de las autoridades competentes. Además, 30 celulares fueron decomisados por no presentar factura y seis fueron reportados como robados.